Ay, espérate, pegaste este pinche copete de cartero. Ay, los aretes, parezco hombre. Ay, pues que voy a ir a ver a Lucía Méndez, o qué? No, pues no regreses porque voy a ser panda con food. Hi, guys. What is up? Welcome back to another video. Aquí estoy con mi mamá. Hola, sí, ¿cómo estás? Me gusta saludarnos, a ver si te atreves un poco porque los dientes te salen primero que los ojos. Bueno, para el video de hoy voy a estar transformando a mi mamá a Kung Fu Panda, miren. Aunque no creo que nos vamos a parecer mucho porque yo no tengo la cara. Oye, ya acabé de maquillarte. Estás pendeja, tata. Ya vas a empezar. No tenemos mucho en común, pero vamos a tratar de que le copie un poco. Vamos a estar haciéndola a un Kung Fu. Tiene que hacer mucho sacrificio porque Kung Fu me viene en guanga. Es el único que me ha arrebatado el número. En lo gordo, sí. Sí, y voy a salir. Bueno, vamos a comenzar este proceso. ¿Ves? ¿Ves? Es lo que te digo. Listo. ¿Qué, mamá? Que a mí no me gusta pararme ya cuando me siento. Siempre te he dicho lo mismo. Just tienes que comprender que así es, mamá. ¡Ay! Después, Tati, que de un día mismo hace para allá, pinche esqueleto. A ti te voy a esplazar de la mamá de Coco. ¡Mai! Vamos a comenzar. En primero tenemos que hacerle toda la cara blanca. Espérate, ponle el pelo. Espérame, 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 espérame. No manches, puede estar aquí, no. Este es maquillaje SF... Um... Um... SF... No, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Mejor de un maquillaje de los de dólar. No, esto fue de Party City, mamá. ¿No te compones? ¿De Party City? Sí. Sí, pero de los que vendían en la yarda de la esquina. Este, voy a preguntarte unas preguntas durante que te estoy haciendo ahorita el maquillaje. Primera... Primera, ¿te puedo preguntar yo algo? Sí. ¿Te lavaste las manos? Sí. Hueles a lima fina. Sí, mamá. El zumo, mamá, está cayendo por la... Ya, cálmate. Má, primera pregunta. Me está dando comezón. Tiene vamos uno de carbono. Sí, no. Corre, me da comezón aquí. Tállale, corre, en serio. Ahí. Ok. Pues si no te movieras y me dejaras hacer mi pinche trabajo. No tuvieras... Ay, pues que me voy a afectar, ok. Pues la chica, sin que tuviera tan barbona. Ay. Má, ¿cómo te sentiste en el día de hoy? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué no hice, hija, la chingada? Me hiciste bailar como esa pinche Cardi B. ¿A ti te gusta Cardi B? No. ¿Por qué no te gusta Cardi B? Ah, la verdad yo no... En serio, en serio. Yo no le tenía sentido que era lo que decía la canción. ¿No? No. ¿En serio? Yo pensé como que era una cumbia, un reggaetón, algo así. Ay, mamá. Pero ya cuando dijo tanto, gato, gato, gato y gato. Oh, pues sí. No, eso ya no me gustó. O sea, me gustó, pero no se me hizo tan apropiado. Cierra los ojos. Pero este maquillaje es anti-alérgico. O sea, no te va a dar alergia. Ay, pero yo traigo mi tratamiento que me pongo de noche. Pues mala suerte. Yo traigo mi crema de noche, tan cara que me costó. ¿Cuánto te costó? 18 dólares. Sí, ma, pero... ¿Tú haces todo el tema Tatcha? Ay, no chingues. ¿Cuál Tatcha? Sí, Tatcha. ¿Tatcha, my butt? Ay, jude. Ay, otra de los ojos colorados, pues es que me chingué una libra de coca. Neta. Mami, puedes mirar la cámara y decir, where's the blow? Di. Where's the blow? ¿Qué es eso? No te voy a decir. ¿Qué onda la sangre? No, ma. Con blow, sangre, blow. Where's the blow? ¿Para un desoplo? No, ma. Blow. Blow. No, where's the blow? Significa unta la cocaína. Ay, pendeja. No me vayan a aventar un pinche toque donde vaya pasando. No, no, yo no sé. La blusa atrás me la vas a chingar. Ya la estrenaste. Es con la que hago ejercicio. Pero ya la estrenaste. Sí, pero es con la que hago ejercicio, Tatcha. Sí, pero este es maquillaje que se puede lavar. No, hombre, ese pinche cuello que tengo te vas a acabar el pomo. No, ahí estuvo. Ahora le vamos a hacer... Tállamelo más, Tati. ¿A dónde? ¿A dónde te lo tallo? ¿A el condillo? ¿A dónde? Ay, pinches. No, déjalo. Queremos un color que viva. Viva tu marco. Ahora le vamos a poner los ojos de Kung Fu Fighting. ¿Quién es ese animal? Kung Fu, mami. Ay, Dios. Ok. Cierra los ojos. Ay, no me vayas que ese mendigo Disneya de los... Ay, no. Cierra los ojos. No vayas a verlos, en serio. Este es Kung Fu Fighting. ¿Puedes decir, everybody come for fighting? Everybody come for fighting. ¿Cómo te sientes en el día de hoy, ma? No me has dicho. I'm foggy. ¿Foggy? ¿Qué es foggy? Foggy es... ¿Mariada? No, ma. Eso es... Eso no es foggy. Pues yo me siento mariada. Yo pensé que era foggy. Sí, sí. Dizzy, desde que bailé, esa canción, el cuello como que se... ¿What? No la hago. Fai, no vuelvas a mencionar esas palabras porque hasta el aire me avientas. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Es que si quieren que le salga el demonio? Esa pinche canción, la verdad, dice muchas, muchas malas palabras. Han de decir, pinche vieja, se ha de asustar. No me asusto, pero la verdad, dice tantas palabras que macarron y que le truene y que le vaya y que le brinque. Si ustedes quieren que el diablo le salga, salga hacia el mendigo solar a las 3 de la mañana y pongan esa canción. Yo pienso que hasta el diablo sale bailando. No juega con el diablo, ma. No, yo no juego, ni quisiera verlo, ni lo veo. Yo creo en mi padre, Dios, pero esa canción dice tanta mala palabra, pero horrible. La verdad, está horrible. Yo no sé que le hayan de... Puede salir los ojos. Yo la bailé y yo andaba así como... Ay, hijo de... No, pero aquí este pinche Kung Fu tiene los ojos como que no ha dormido por una semana. Es Kung Fu Fighting. Ay, güey. A ver. A ver. Pinche Kung Fu. Vamos a hacer la naricita. Me la tiene como yo, medio desquiciente, más bien la tiene como tú, Tati. Ah, sí. El Kung Fu sí la tiene así. Ay, Dios mío. Ay, hijo de su puta madre. Ay, ay, ay. ¿Cómo, Pai, sí? No, hazlo bien, Tati. No, está bien. No, bien, no, no, hazle bien los poros todos. Oh, sí, sí. Mira, nomás si no puedes que un pinche Moco se me escurrió pa' de qué lado. Tienes que darle figura, que chura. Mira, pues, Tati, pues parece que me hice los Mocos así y así. ¿Y quién dijo que terminé? No, así no van. Tenían que ser puntos. Sí, todavía no termino. No, no, no. Ay, Tati. A ver. Te estás pasando de lanza. No. Los tiene aquí, aquí. Mira, fija. Te echaste un pedo, Tati. Ay, pinche puerca, fíjate. Quiero mirar. No, 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 otro sopa ya no. No. Fíjate bien, fíjate. Me hicieron los ojos. Tengo que ponerlo blanco en el medio. No, algo bien. Tengo que poner el blanco en el medio de los ojos. No eches mucho sopa porque uno no va a poder abrir los pinches ojos, Tati. No, pues, no puedo, Tati. Ay, no, este, güey. No, Tati, ya te pasaste. Ay, Tati, así no es. Quítame esa mierda también. A ver. Ay, no, Tati. Ay, ese güey. Mira, mis pestañas, Tati, a las chingaste. No, mi hija, eso no va. La encarnazco. Tengo como los cinco como de plan. Ay, Tati, dalo bien. Espérate. No, ya no me eches más. No me voy a poder abrir el ojo. En serio, ya no me eches, ya no me eches. Tienes que me ir para arriba. No. Ay, Tati. No, en serio. Porque yo no te lo pude hacer. Si esto es fácil, yo te lo voy a poder usar a ti. Es kung fu fighting. Si, es un pinche fighting. Después de la cuarentena con mi mano le hace el ejercicio. Mira, mamá, si no parece que ando bien mota. La pinche nariz así de ancha. O sea, ¿qué nos pasa? Mira. No, Tati. No, no me gusta esta mierda. Quítame todo esto. Me está ardiendo la cara, Titi. Rápido, hazlo lo que vas a hacer. Ok. Me está ardiendo. Mira, pues. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto, Tati? Córrele. No, Tati. Este ya es el hijo de Trácula. El hijo de... Hijo de su puta madre. Más bien, ya no. Quítame esto, quítame esto. Quítame esto. Esto no va. Esto no va. No, Coco. No, Coco, tu madre. Ya no. Me está ardiendo este ojo. Tráeme, tráeme para limpiarme. Tráeme para limpiarme. Ya no puedo abrirlo. Tráeme algo. Tráeme las servilletas. Córrele porque me está ardiendo la cara. Tráeme con lo que te limpia la cara. En serio, demasiado aquí. Esa puta pintura te la viste en la yarda. Se me hace que sí. Dámelo, córrele. Me está ardiendo. Me está ardiendo, Tati. Ya voy. No vas a dar las de hacks. Ay, hijo de su madre. ¿Puedes que me arreglaste el chile y cobra? Ay, güey. Qué feo de esta pinche pintura. ¿Qué? Dame la servilleta. Ay, madre santa. ¿Será porque ya me había lavado la cara, Tati? Ya. No, no puedo. Dámela. Yo me las quito. Dámela. Ya ahí. No puedo. Ya. Ya. No. En la feria de cepille, me encontré una guitarra. Tarotara. La guitarra. Tú, tú, tú. La correa. Tonto. Pedo. Para cagar a Guau. Y ahora sí, moquita. Ahora sí. Aquí, Sor Juana. Y es lo que le canto. Ok. Aquí, la mujer maravilla. La, la. Aquí, Sor Juana. Pone aquí, la mujer maravilla. Ahorita, con esto, la hago. Vamos a poner la estrella colorada. Está con la nieve. Y la post later. Ay, pues, ¿qué me está? Ay, Tati. ¿Y esto qué? Ay. Mira, ya me había lavado la cara. Ay, yo no puedo. Me voy a lavármela. ¿Hace de rato? No. Me ha escutado hinchada de la cara. Tati, esto no está bien. No, pues, Tati. No. Basta. No, Tati. Esto no se me gustó. La verdad. Ay, hijo de su puta madre. La pinche papá. Si se has tirado. Tengo que hacer el ejercicio. ¿Cuál? ¿Ese quedó? ¿Para la papada? ¿No viste cómo se me está recortando? Es un ejercicio de 20 veces al día. Si ustedes quitan, hacen así la papada 20 veces al día. Entonces, la papada se las encoge. Aunque a mí no se me encoge ni mochándomela. Yo pienso, pero la lucha le hago. Mira. Ay, me vas a tumbar la pinche manzana. Ay, mira nomás. ¿Ya? ¿No se sonaba? Ahí quedó, dejó el pirata. Bye. Bye.